Música Yo creo que estamos haciendo un temporadón, algo que nadie, ni la afición ni el equipo yo creo que pensábamos Nosotros nos dejamos todo en cada partido, luchamos como si fuera el último Y también gracias a ello estamos donde estamos Y son 10 jornadas consecutivas sin perder Y esto que no hace que el equipo se confíe, se motive más cada partido Y vamos a seguir así en esta línea Nosotros queremos ir paso a paso, pero quizá la afición también ve que estamos más cerca del primer, del segundo Nosotros sabemos que es muy difícil estar arriba, competir con Barça, Inter, hasta con Pozo, Sota, Palma Son grandes equipos, estamos metidos ahí en la pelea y para nosotros es un orgullo Y queremos ir estando ahí arriba para que se siga hablando de nosotros también Bueno yo la verdad que en Osasuna estaba bien, estaba como en casa Siempre lo he dicho, nunca lo he escondido, yo soy un aficionado más de Osasuna Lo veía desde pequeño, iba a verles al campo Pero en el momento que yo allí no contaba con los minutos que yo quería tener Porque también tenía un gran compañero como Asier a lado mío Y que es un porterazo Decidí salir, hablé con Joan, le dije en todo momento que yo quería venir aquí Y por suerte de trabajo, pues está saliendo todo a las mismas varillas La verdad La verdad que muy bien, cada vez con más confianza jugando También que atatándome cada vez un poco más a la liga Y la verdad que está saliendo una temporada, yo creo Ah, es espectacular Porque no solo en casa, sino jugando fuera Se desplazan un montón Parece que jugamos en Sota, por ejemplo, contra Osasuna Parecía que jugábamos en casa En Peñiscola lo mismo Es increíble el esfuerzo que hace toda esta gente Y nosotros se lo queríamos devolver con resultados Y parece que esto lo estamos devolviendo poco a poco Pero se merece mucho más aún